... Vamos de inmediato al Congreso de la República, se ha iniciado la sesión plenaria y por supuesto hay roces entre las bancadas, los oficialistas y los integrantes de la bancada fujimorista. Vamos con eso. Bien, al que apreciamos es al congresista Héctor Becerril, lo escuchamos. ... en las instituciones educativas del año 2011, sobre la base del proyecto de ley número 543-2011-CR, presentado por el grupo parlamentario al que pertenezco... Bien, gracias. Bueno, estamos en el Congreso de la República nuevamente. Se está produciendo un altercado aquí verbal en el hemiciclo... ... debido a que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, inició ya la sesión del pleno y puso en debate un tema referido al ámbito educativo. Sin embargo, miembros de la bancada fujimorista, entre ellos Héctor Becerril, que fue el primero que tomó la palabra sin haberse la concedido... ... está exigiendo que se ponga a debate lo que ya habíamos indicado, los cinco informes de la comisión de ética que involucra a varios congresistas de la República. Se está en ese momento procediendo a leer el reglamento del Congreso. Escuchemos. ... en las sesiones está facultado para, literal B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión... ... y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, éste lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del reglamento del Congreso. Es una transmisión a través de la multiplataforma de RPP Noticias, Hemiciclo del Congreso de la República. Ahora, retomando lo que hemos indicado, se había iniciado la sesión del Pleno del Congreso, pero la bancada fujimorista está exigiendo a la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, que se dé inicio al debate de los cinco informes de la Comisión de Ética. Ana María Solórzano está anunciando la suspensión del Pleno del Congreso. Vamos a escuchar. La inquietud del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular se debe a una licencia presentada que se va a dar lectura. Relator de lectura a la licencia presentada. Bueno, mientras que está hablando Ana María Solórzano, Héctor Becerril, congresista fujimorista, levanta la voz, gesticula y también hace una serie de señas con las manos, sobre todo. Todos los integrantes de la bancada fujimorista se encuentran de pie. Escuchamos nuevamente la altura del reglamento. Se encuentra con descanso médico por 11 días, para lo cual adjunto copia del certificado médico respectivo. Por lo tanto, solicita licencia para las diferentes comisiones ordinarias, grupos de trabajo, sesiones del Pleno y cualquier otra reunión que se lleve a cabo durante los días de descanso médico. Lo que se acaba de leer es un pedido de licencia por motivos de salud emitido por el Congreso Humberto Lai, presidente de la Comisión de Ética. Que es precisamente la comisión que ha visto estos cinco casos, cinco informes que investigan a igual número de congresistas. Lo que se estaba exigiendo es que la sesión del Pleno del día de hoy se iniciara precisamente con el debate, estos cinco informes de la Comisión de Ética. Sin embargo, Ana María Solorzano, presidenta del Congreso, anunciaba el inicio de la reunión con el debate de otros temas. Eso es lo que ha llamado al desorden en realidad en el hemiciclo, ya que miembros de la bancada fujimorista se han puesto de pie, encabezados por Héctor Becerril, que está exigiendo que se ponga a debate los temas o los informes referidos a la Comisión de Ética. En estos momentos ha tomado la palabra el congresista Daniel Mora, de la Comisión de Educación, en medio aún de los gritos, sobre todo de Héctor Becerril, de la bancada fujimorista. Esta actitud ha obligado a Ana María Solorzano a llamar al orden y también a que se haga, digamos, la lectura del reglamento del Congreso. Lo ha dejado bien claro el relator del Parlamento al momento de la lectura, de que si es que se produce en algún tipo de situación de desorden, se debería llamar a la calma, si no, se suspende la sesión por 15 minutos. Y luego de esto, si es que se persiste en la actitud, entonces, bueno, se suspende la sesión. Se están escuchando algunos carpetazos. Escuchemos a Ana María Solorzano. A pesar que ya se dio lectura de un oficio de licencia presentado por el congresista Humberto Lai, que no deja permitir la bancada, que se continúe con la agenda que el país necesita, me veo obligada a suspender por breves minutos el pleno hasta que podamos reiniciar y continuar con la agenda del país. Ya se dio lectura a la licencia presentada por el presidente de la Comisión de Ética. Los temas de ética están en la agenda. El presidente no se encuentra el día de hoy en el pleno por haber presentado licencia. Se suspende la sesión por breves minutos. Una transmisión a través de las múltiples plataformas de RPP Noticias. Se ha suspendido la sesión del pleno del Congreso, retrasada por más de dos horas. Se inició. Ana María Solorzano sale, bueno, evidentemente molesta, contrariada por la actitud sobre todo de los integrantes de la bancada. Fujimoristas que exigían que se ponga a debate de una vez en el inicio de esta reunión plenaria de los cinco informes que fueron efectuados al interior de la Comisión de Ética del Parlamento. En medio de gritos, sobre todo por parte del congresista Héctor Besterril y también de Juan Díaz Dios, no se podía dar inicio al debate correspondiente a temas referidos a la educación. En temas que iban a ser desarrollados por el congresista Daniel Mora. Se llamó varias veces al orden por parte de Ana María Solorzano. Se leyó el reglamento del Congreso. Sin embargo, los fujimoristas persistieron en su posición. Y esta ha sido la razón por la que la presidenta del Parlamento ha decidido suspender la sesión por espacio de 15 minutos, según lo que escuchamos hace unos instantes más en la lectura del reglamento del Congreso. Vamos a tener más adelante entonces, dentro de unos instantes más, reacciones pues y algunas explicaciones por parte de los integrantes de la bancada fujimoristas frente a lo que ha sucedido hace unos instantes aquí en el hemiciclo. Adelante con ustedes, compañeros en estudios. A ver si me permiten. Sí, no, adelante. Sí. Adelante, adelante. Sí, Ricardo. Bueno, estamos junto al congresista Besterril, acaba de subir aquí a la galería de periodistas. Vamos a escuchar las palabras y, bueno, lo que es lo que tiene que decir, luego de la actitud que ha tomado frente al inicio de la sesión del Pleno del Parlamento. Es que los temas de sanción a los congresistas en ética ya tienen más de siete meses. La presidenta no quiere poner al debate, no quiere suspender a los congresistas sancionados. Obviamente, ¿qué está haciendo la presidenta? Está alentando la impunidad en el Congreso. Lo que reclamamos simplemente es que lo que se ha quedado en junta de portavoces, que se vea el tema de ética, lo ponga al debate. Y la presidenta no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene cuatro congresistas en su bancada, con lo cual se asegura que el día lunes los votos para Cateriano sean para el voto de confianza. Y se asegura aún más que cuando se elija la mesa directiva, esos votos les hacen falta. Acá no se puede manejar el Congreso en base a situaciones políticas personales. Esto no es un golpe de vuelta por las críticas que han recibido ayer los fujimoristas, por los viajes que han realizado. Incluso usted manifestaba que Ana María Solorza no precisamente fue la que filtró la información de los congresistas viajeros. Eso no es así y queda plenamente demostrado. Este tema lo hemos visto ya hace más o menos dos semanas en Consejo Directivo, donde también la presidenta no quería agendarlo. A lucha de nosotros lo ha agendado. ¿Pero qué ha hecho? Lo agenda, pero no lo pone al debate. Vale decir, está agendado, pero puede pasar un año, dos años y no lo agenda. Esa es la justificación que no venga el señor Lai para que no se ponga al debate, como dice la presidenta. Como no está el presidente de la Comisión de Ética, no se pone al debate. Es una disculpa porque el vicepresidente está acá. ¿Quiere decir que si Lai se muere, nunca se va a ver los casos de ética? Por favor, eso no es cierto, pues. La presidenta claramente acá está actuando impunemente, volviéndose cómplices de estas personas que lamentablemente han cometido delitos y han sido sancionadas por ética. ¿Pero hubo ese acuerdo en la Junta de Portavoces que se iba a establecer y uno de los primeros temas en agenda iba a ser ese? Así es, eso se ha quedado, se ha acordado. No solamente hoy en Junta de Portavoces, eso se ha acordado también en Consejo Directivo. O sea, lamentablemente, una vez más, prima la cantidad de votos que el nacionalismo quiere mantener para temas fundamentales como el voto de confianza de Cateriano. Cateriano cree que así vamos a dar el voto de confianza con esa actitud de la gente de su partido. Congresista, otra de las cosas que también preocupaba era que la presencia de José León dentro de la conformación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, su caso se dé, justamente José León, que tiene un caso de ética que tiene que verse en el Pleno. ¿Puede integrar esta comisión? Bueno, moralmente está inhabilitado. Si él ha sido sancionado por ética con 60 días, que yo creo que ahí también le hicieron un gran favor, porque el tema es el narcotráfico, mínimo merece los 120 días. ¡Oh, está ahí en esa comisión, por favor! Acá, entre ellos, entre el Partido Nacionalista, Perú Posibilista, están tratando de blindarse, están tratando de que no se sancione actos de falta ética y delitos que han cometido. ¿Y quién lo está apoyando a José León, entonces? A José León le apoya, pues, el nacionalismo. ¿En la Junta de Inmunidad no puede decir nada? Nosotros hemos votado prácticamente solos en la Junta de Portavoces. Pero aquí en la votación, han sido 86 votos. Ustedes también han votado a favor de esa conformación. ¿A favor de él? Obviamente, ¿por qué? Ya no había qué hacer. O sea, bien votamos o no votamos y no se aprueba la comisión. Tenía que, al final, votarse. No había otra manera. Pero ahí queda la responsabilidad, la moral de su partido y los demás que han avalado que lo pusieron en esa comisión. ¿No pueden pedir el cambio? ¿No pueden pedir el cambio de miembro? No. Ahí, lamentablemente, cada bancada es responsable del congresista que pone en tal o cual comisión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos minutos? Ana María Solorza no regresa. Si no pone los temas a debate de la comisión de ética, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a seguir planteando que como primer tema, como se ha acordado en Junta de Portavoces, se vea el tema de los casos de ética. Si no es así, seguiremos reclamando. Basta ya de impunidad. ¿Siete meses que la presidenta del Congreso se vuelve cómplice de estas personas? Eso no es posible. Incluso, iremos de repente hasta la censura de la mesa directiva. Una mesa directiva con esas calidades morales no puede dirigir el Congreso. Es una transmisión directa a través de RPP Noticias. El Congreso está declarando Héctor Becerril, congresista de la bancada fujimorista. Defiende de manera férrea la posición de no dar pase al debate parlamentario si es que no se ven los temas de la comisión de ética. Sea quien sea, tiene que verse. Grande está ahí y exigimos que se vea su caso conjuntamente con los demás. Las palabras entonces del congresista Héctor Becerril, congresista de la república, de la bancada fujimorista. Jorge. Quien, bueno, ha con su actitud interrumpido, pues, no solamente, sino también a uno de sus colegas de bancada, la sesión, el mismo sesión del pleno. Sí. Ellos están exigiendo el debate de los cinco informes de la comisión de ética. Vamos a estar regresando más adelante, entonces, del Parlamento Nacional. Adelante con ustedes, compañeros en estudios. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la información. Y a propósito, pues, de la mención que se ha hecho del congresista Humberto Lai, el presidente de la comisión de ética, que está con descanso médico. Se ha dado lectura, precisamente, al documento que él envió a la mesa directiva del Congreso. Estamos en comunicación con el congresista. Congresista Humberto Lai, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Congresista, entendemos que usted, con una comunicación anterior, a propósito de la situación, esta de los fujimoristas que habían viajado con pasajes del Parlamento. Bueno, a propósito de esa situación, conocimos que usted está con descanso médico. Ha enviado el documento correspondiente al Parlamento Nacional. Esto es el conocimiento de todos sus colegas. ¿Pero eso impide que se debata los cinco informes que tienen siete meses esperando en la sesión plenaria de hoy? ¿O podría revisarse sin su presencia, congresista? Bueno, no es exactamente esa situación, porque podría asumir la sustentación de los informes del vicepresidente, por ejemplo, o el secretario, como ha ocurrido en alguna anterior oportunidad. Sin embargo, como el hecho de agendarse estos informes para el Pleno, se ha realizado, según entiendo, en la reunión del Consejo Directivo, este martes último, o sea, anteayer, y parece que ha habido ahí, parece que no hubo forma, al final no se pudo aprobar el acta. Entonces, no se ha comunicado a los congresistas involucrados este agendamiento. Y se requiere, por práctica, comunicarles unos tres días antes para que puedan prepararse de defensa. Congresista, sí. Y es de mayor obstáculo, de mayor obstáculo, para que pueda verse el día de hoy, con excepción del informe de John Reynada, que él sí había solicitado anteriormente que se agende su caso, ¿no? Congresista, si me permite. Congresista, esa no es la explicación que ha dado la presidenta del Congreso. Ella ha explicado y ha hecho que el oficial mayor dé lectura al documento que usted ha enviado. Dice que no se debate hoy en el Pleno, pese a que ya estaba acordado en el Consejo Directivo porque usted no está presente. Esa es la excusa que da. Bueno, no, tampoco se es fácil, ¿no? Porque... Acabo de escuchar yo. Inclusive yo, inclusive esta mañana, le habíamos comunicado al congresista Daniel Mora, como vicepresidente de la comisión, que al no poder yo asistir, que él tendría que presentar el informe de John Reynada, que es el que nos habían dicho que sí se iba a ver el día de hoy. Bueno, ¿pero usted está de acuerdo, congresista, en que transcurridos siete, en algunos casos, siete meses, todavía no se revisen esos dictámenes de la Comisión de Ética? Bueno, eso lo extraño, pero también hay que entender que eso depende del Consejo Directivo. Ah, muy bien, congresista. El Consejo Directivo es el que establece la agenda de los plenos, ¿no? Muy bien. En todo caso, congresista, ¿cuándo se restablece usted a sus actividades parlamentarias? ¿Qué le han dicho sus doctores? ¿Cómo marcha su salud? Bueno, el día de mañana ya termino en el caso médico. De la manera que ya para las próximas semanas estoy operativo completamente. Muy bien, eso es lo que deseamos todos, congresista Humberto Olay. Muchísimas gracias. Para terminar, ¿va a insistir usted, congresista, en esta situación de revisar nuevamente el tema del viaje de estos congresistas de la bancada de Fuerza Popular con pasajes proporcionados por el Parlamento para actividades en las que era evidente que eran partidarias? Bueno, sí. Además de que yo solicité oportunamente a la Comisión que se abriera investigación por esa denuncia que salió en el Día del Comercio y que fue rechazada por la Comisión de Acesión del lunes pasado, he reiterado este pedido el día de ayer, he reiterado el pedido, perdón, ayer ha sido, he reiterado el pedido dado que en el debate de mi pedido en el Día del Lunes no se tocó el tema de fondo, que era justamente el haber utilizado pasajes provisos por el Congreso para una, supuestamente, aparentemente, para una actividad partidaria, partidaria que es privada, ¿no? Claro, para actividades privadas. Congresista. Exacto, porque un tipo político es una actividad privada, no es una labor... De representación. Exacto. Ahora, congresista. Sí. Sí. A propósito de esa denuncia se han conocido otras. Se han señalado los casos, por ejemplo, de la propia presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, de la congresista que es vicepresidente de la República, Marisol Espinosa, por ejemplo, que el día 24 de diciembre del 2014, el último fin de año, salieron de Lima, cada uno a su lugar de origen, Arequipa en un caso, Piura en el otro, y regresaron el día 25. Es decir, en realidad, lo que todos sabemos, ¿no? Viajaron para pasar la Navidad, la Nochebuena, con la familia. Pero lo hicieron, según el portal de transparencia del Congreso, utilizando pasajes proporcionados por el Legislativo. Esos casos, esas denuncias que aparecen hoy en la prensa y toma también el fujimurismo, ¿se van a incluir? ¿Los incluiría usted? Justamente uno de mis argumentos, para que se vea, se abre investigación, ha sido las últimas denuncias que han aparecido, ¿no? Porque tiene que investigarse y tiene que clarecerse si es que los viajes fueron para una actividad de representación, fiscalización, o fue por una actividad. Y eso solamente se puede saber abriendo esa investigación. Por eso, o sea, en todos los casos, se investigan todos los casos que se presenten de mal empleo de los fondos parlamentarios para fines no legislativos. Por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Le tomamos la palabra, congresista Humberto Lai, entonces. Y pronto, restablecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, el congresista Humberto Lai, quien nos explicaba que si él falta, el vicepresidente o el presidente accesitario, podrían haberlo representado en esta sesión plenaria del Congreso de la República. Pero que el debate de esos casos sancionados ya en la Comisión de Ética y que involucran a congresistas oficialistas, eso tiene que establecerse primero en el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. Una pausa y volvemos.